Oye, quiero la estrella de eterno fulgón, quiero la copa más fina de cristal, para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la rosa perlada del rocío, el mar, el cielo, la luna, amor mío, para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo, y mil campanas de gloria está llendo, para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la estrella de eterno fulgón, y también lo más bello del mundo, para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la estrella de eterno fulgón, y también lo más bello del mundo. Oye, quiero la estrella de eterno fulgón, y también lo más bello del mundo. Oye, quiero la estrella de eterno fulgón, y también lo más bello del mundo. Oye, quiero la estrella de eterno fulgón, y también lo más bello del mundo. Oye, quiero la estrella de eterno fulgón, y también lo más bello del mundo. Oye, quiero la estrella de eterno fulgón, y también lo más bello del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!